Agradezco la oportunidad que esta comisión me da para poder compartir no solamente el esquema, a través del cual hemos diseñado el programa de Invierno Contigo, atendimos principalmente en la zona sur Coyoacán, Plata, Milpanta y Xochimilco, en la zona oriente del lago de Estapalapa, en la conienta Barrobregón, Cuatumarta, Magdalena Contreras y en la parte norte, Gustavo Amadeus. Pero además se hicieron 48 eventos de servicios que nos acompañan en la Comunidad de México y la Secretaría de Salud para el tema de las vacunas que van principalmente dirigidas a la influenza y el homococo. Considerando a las personas en situación de calle, pretendemos que se pueda organizar de una manera lineal o transversal el apoyo que pudieran dar todas las instancias de gobierno para ello. Hemos llegado incluso a la posibilidad de contar con el primer proyecto que podría apoyar de manera temporal a través de vivienda recta para las personas en situación de calle. Además estamos ahora iniciando con la repartición del sistema de alerta social que lo que hace es acercar los servicios de emergencia en cuanto a extravío o necesidad médica por cualquier contingencia que se pueda dar. Tenemos un fondo también de emergencia social para atender de manera inmediata ciertos aspectos prioritarios que se dan por contingencias sociales o meteorológicas. Tengo a su disposición. Muchas gracias.